Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levent. Está con nosotros el Dr. Manuel Hernández Salazar. El Dr. Salazar es neurocirujano, anterior jefe de la División de Neurociencias en el Issste 20 de noviembre y profesor titular de Neurocirugía Funcional, Estereotaxia y Radiosirugía. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levent, nos presenta el tema Estimulación cerebral como tratamiento avanzado en depresión refractaria. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos íconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el ícono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el ícono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se da la respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al Dr. Salazar. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén pasando una época lo más leve posible a pesar de este confinamiento que tenemos como una indicación de nuestras autoridades sanitarias. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es todo lo que sería depresión en el sentido de las terapias avanzadas y cómo éstas se han ido constituyendo en pilares importantes para poder tratar una enfermedad tan importante como es la depresión. Aquí tenemos en primer lugar dos cosas que quiero que veamos. Una que lo vamos a hacer en el primer momento que va a ser lo que es el programa o la tendencia que hay en la estimulación segura profunda, que es en el estriado ventral y la segunda parte que va a ser en el área 25 de Brotman. Ambos tratamientos son tratamientos que son a través de un plante de Deep Brain Stimulation y ambos también tienen la característica de que son invasivos. ¿Cuándo podemos decir que tenemos algo que se llama depresión refractaria? Si se acuerdan, este modelo es un modelo que se propuso en el año 2004. De hecho, lo hizo más famoso el grupo de Nestle porque lo que hicieron fue dibujar en este cerebro, que también es un dibujo a color, en donde se ve el circuito de la recompensa para explicar cómo se inducía una parte, el mecanismo de adicción, el sistema de recompensa a este circuito que está regulado principalmente por dopamina. Entonces, si lo ven en las líneas azules, pueden ver cómo la esfera que se encuentra en la parte del mesencefalo, donde dice Motor Outputs, ven esa esfera que tiene dos conexiones, una que va hacia la amígdala cerebral y otra que va hacia esa zona que se llama Nucleacumbens. Otra parte va a otro punto azul más tenue que se llama Septum y finalmente una proyección más larga va a la que se llama corteza prefrontal. Si ven esa área, ese punto donde parece que se origina todo y todas las líneas azules convergen, está identificado muy cerca de la sustancia negra del mesencefalo, que es una parte de lo que es el astrozencefálico medial. Y ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero esta zona produce una gran cantidad de dopamina para enriquecer o para robustecer este sistema de recompensa. Si ven, las conexiones cortas van a estos otros núcleos, como la amígdala y el núcleo Cumbens, y otra parte mucho más larga va al óvulo frontal. Entonces, este es el circuito que se propuso. Posteriormente, el óvulo frontal envía nuevamente de regreso estas proyecciones al Septum, al complejo nuclear amigdalino y nuevamente al área del núcleo Cumbens para poder parar o disminuir o desregular o frenar o emitir una señal que se llama top-down para, digamos, interrumpir cuando ya el circuito ha sido satisfecho para alguna finalidad. Hay una línea que se ve de color amarillo. La canzana, a ver, es una parte de los núcleos del RAFE que tienen esa proyección y que son otros neurotransmisores. Y que vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Para definir qué tan importante es esto de la depresión, pensemos de una manera como más nítida qué es exactamente esto de la depresión. Una parte es lo que llamaríamos que es, digamos, el estado de ánimo de una persona, pero el estado de ánimo o su sentir interior o el estado interno tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es que la percepción interna tiene que ver con factores externos. Si ustedes recuerdan, la parte de cómo me siento tiene que ver con este manejo de las emociones o lo que percibimos como emociones. Las emociones tienen una gran utilidad en nuestra vida. Si ustedes recuerdan, las emociones primitivas, como son la ira, pues permiten que una persona sienta el deseo de atacar. Otra emoción como el miedo, que es una emoción primaria, lo que hace es que escapemos o huyamos. Una emoción como la alegría permite que yo me acerque. Y una emoción como la tristeza, al parecer, hace o produce el efecto de que alguien se detenga o se pare. Y en ese momento, la persona que se detiene o se pare puede ser alguna especie de reflexión o puede ser un stop, alguna actividad que parece que está haciéndose de una forma que no es la correcta o que es errónea. También pensemos que cuáles son estos factores que influyen para que una persona tenga depresión. Bueno, uno es la personalidad. La personalidad es producto de muchas cosas, lo que es el carácter y la parte del temperamento. Y una parte obviamente es genética y otra parte es epigenética. Entonces, la parte genética, ahí ahorita vamos a hablar de estos genes que se han identificado en depresión. Y la parte epigenética es prácticamente todo lo que tenemos desde la crianza y el aprendizaje. Para definir exactamente qué es depresión farmacoresistente, tenemos que reconocer que existe una gran cantidad de pacientes que no van a responder a las terapias convencionales. ¿Cuáles son las terapias convencionales? Bueno, las terapias convencionales son con medicamentos, prácticamente todas. Entonces, si hacemos una curva de población y una proyección, las personas que 50% de las personas que van a tener depresión se sitúan entre las edades de 20 a 50 años. Entonces, son muchas personas jóvenes. El resto lo componen pacientes que tienen más de 50 años. De acuerdo a algunos autores, en el término de depresión resistente hay algunas clasificaciones. Yo les voy a hablar de la que es la conocida por Latinoamérica, que es la de Camayo, pero también está la de Chase, que es una clasificación que es muy utilizada. Y está la del hospital, el más general de los Estados Unidos. Es un hospital que se ha dedicado mucho a investigar sobre la depresión. Entonces, de depresión resistente se aplica a los casos que no han respondido a por lo menos dos intentos de tratamientos con antidepresivos de diferente clase. ¿Cuáles son las clases de antidepresivos? Bueno, pues, primero, estamos ahorita, si pusiéramos como la moda más reciente, serían los que son duales, que tienen efectos sobre el sistema serotoninérgico y el efecto que se llama dual, que es sobre el sistema dopaminérgico. Los que son una generación anterior, que son los individuos de la recaptura de serotonina. Los que van otra generación más atrás, que son los antidepresivos tricíclicos. Y los abuelos de todos estos, que son los IMAO. Y algunos ahí pondrían quizá el litio. Solo que el litio es un poco ambiguo y también vamos a ver por qué. Para algunos clínicos, sobre todo médicos, psiquiatras, el concepto debería de incluir también la terapia electroconvulsiva. Actualmente se ha trabajado en que la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcranial repetitiva deben ser pasos obligados para tratar la depresión farmacoresistente. Este concepto es un concepto sumamente orgánico. ¿Se acuerdan cómo se hace este atlas de texturas del sistema nervioso en 1909? Porque lo viene en Brodman, en Rusia. Y entonces, a partir de las disposiciones celulares, se puede saber cuál es, digamos, la forma en que ciertos grupos celulares interactúan con los cambios de la base. Es inicialmente alguien que empezó a hacer este tipo de procedimientos sobre lo que es el aspecto emocional. Fue Antonio Caetano de Abreu Freire, Egas Moniz, conocido en 1966, porque le dieron, bueno, se hizo merecedor a un premio Nobel. Ya después llegaron cartas de pacientes insatisfechos que pedían que se la retirara. Y también inventó la angiografía cerebral. Este neurólogo portugués, con Almeida Lima, que era el neurocirujano, hicieron varias ablaciones frontales, o sea, retiraron lóbulos frontales. Primero lo hicieron en monos, después lo hicieron en seres humanos. Y los pacientes mejoraban de depresión y mejoraban de conductas aberrantes. Ellos llamaban, pues, a ellos, a los agresivos, los llamaban así. Pero recordemos que esto dio pie a muchas investigaciones y a muchos conflictos éticos. Posteriormente ya vinieron, digamos, estudios mucho más ordenados, mucho más elaborados, donde podía hacer, digamos, que un equivalente a ello, que son lo que son los estudios sobre el sistema nervioso y vinieron en la época de los fármacos. Esto existía antes de los fármacos. La cirugía empezó antes de los fármacos. Si nos remontamos a los primeros conceptos de esto, para expulsar un espíritu maligno del cerebro, pues lo primero que hicieron aquí en México sería en Monte Albán, en los zapotecas, que extraían espíritus malignos a través de trepanaciones en el cráneo. Pero, bueno, seguramente la mayoría fallecían. Pero en el Museo de Monte Albán hay varios cráneos de sujetos que sobrevivieron. Y sabemos que sobrevivieron porque los bordes se hicieron circulares, los bordes del cráneo que fue el trepanador. También en la cultura de Mesoamérica y en la cultura de África hubo muchos intentos por expulsar estos espíritus. Actualmente lo que se hace es una investigación muy profunda con herramientas muy sistemáticas, como son la resonancia magnética funcional y la resonancia magnética en sí, la tomografía de emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotón único que nos permiten ver con gran detalle que son áreas de metabolismo celular y también nos permiten ver tractos y fascículos. Actualmente este es un estudio que les quería traer de cómo se ve la corteza subgenual. ¿Qué tenemos que ver en la corteza subgenual? Pues imagínense que Mayberg, Helen Mayberg y Andrés Lozano, se les ocurrió ver quiénes eran los pacientes más deprimidos. Entonces les hizo un estudio de medicina nuclear. Ante ello encontraron que la parte más frontal inferior del síngulo anterior, que ya era culpable de muchas cosas, si ustedes recuerdan el síngulo, sus asimetrías, sus modos en que tienen su disposición laminar celular y algunas morfometrías que se han hecho en el síngulo, evidencian, son evidentes, que tienen algunas variaciones anatómicas importantes y se cree que eso es el origen a padecimientos como la esquizofrenia o la depresión mayor. Entonces, digamos que aquí se empezó a hacer como la sistematización de que existen áreas y por eso la corteza anterior del síngulo, si lo hacemos en los Estados Unidos, ellos son los que tienen más interés en investigar la situación del síngulo, porque lo han investigado de muchas maneras, debido a que ellos hicieron mucha síngulotomía anteriormente y bueno, también es importante para ellos tener este conocimiento y en Europa, principalmente en Alemania y en Suecia, lo que más se hace es cápsulotomía actualmente y estos procedimientos que son ablaciones, porque son lesiones térmicas dirigidas por estereotaxia, por condenadas matemáticas, tienen un alivio en varios síntomas y entonces la corteza anterior del síngulo tiene estas proyecciones, que si ustedes ven esta micrografía, fotografía en blanco y negro de la fotografía de neuronas de la quinta capa, en el lado derecho es más robusta. Entonces se cree que estas conexiones tienen que ver con la enfermedad, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero son grupos de neuronas que tienen una disfunción. Lo que sí sabemos es que tienen una desregulación del sistema GABA, pero no se sabe muy bien si esto es lo que está causando este problema dentro de las neuronas y que a su vez se traduce exactamente en un problema de las emociones. Entonces, desde la teoría celular, digamos que tenemos varios sitios identificados. Esta es una fotografía de las primeras que presentó Andrés Lozano y Helen Mayberg, donde están localizando la parte del síngulo subgenual. Alguien puede identificar cuál es la región 25, que es el síngulo subgenual. Si ustedes ven en la fotografía donde dice F, ahí estamos viendo un corte frontal. Casi lo estamos viendo donde están los polos de los ventrículos. Por eso ven esas dos imágenes oscuras, digo, blancas aquí, que significan el líquido, sepa lo requirio. Si ven un electrodo, el electrodo izquierdo, porque el paciente está viéndonos de frente, el electrodo izquierdo está un poco más alto que el electrodo derecho. Es la longitud que tiene ese símbolo. En la fotografía, en esta imagen que dice E, ahí podemos ver unas puntitas que están en la parte rostral del lóbulo frontal, en la parte de abajo. Esas puntas son las puntas de los electrodos. Recordemos que de acuerdo al modelo, a los que se tienen en el mercado, los electrodos pueden tener diferentes distancias y una estimulación que puede ser a uno o más de un núcleo. Eso es lo que se conoce como el área 25 de Brodman, que es el síngulo subgenual. Si ustedes recuerdan, este circuito del síngulo, que se ve muy bien en la figura A, ahí vemos cómo le da la vuelta al cuerpo calloso. Ese giro se proyecta hacia atrás, hacia la corteza paripocampal, y llega al lóbulo temporal, específicamente a la cara medial, a donde se encuentra el hipocampo. Y en esa zona, en el giro paripocampal, una parte que se conecta al paripocampo, adelante se encuentra la amígdala. Entonces, ahí podemos cerrar esa parte. Y la parte que se tiene, digamos, de seguimiento en estos pacientes que se hicieron, bueno, fueron, si ustedes ven, esto se empezó a recortar primero a pocas semanas, después a meses, para ver qué les pasaba a estos pacientes. Entonces, se ve que algunas partes de este circuito, que es de noripirifrina, que empieza en el locuseruleus, y se proyecta también a los demás basales y el lóbulo frontal, y una parte del sistema de dopamina, que ha sido muy, muy revisado por muchos autores en muchas bibliografías, pero también se ha sido revisado, de forma anatómica, vemos cómo estos caminos de dopamina, pareciera que tienen una influencia sobre la corteza cerebral, y permiten que el sujeto tenga menos síntomas depresivos. ¿Qué es una depresión severa? Si ustedes, o alguno de ustedes, ha tenido una, o la peor borrachera de su vida, así de que hayan estado así hasta las manitas, y han sido llevados casi en brazos, al otro día, esa sensación que se le llama cruda, o esa sensación de supresión etílica, que existe por la disminución de radicales hidroxilo, es una sensación altamente desagradable, que también produce sensaciones que son límbicas, unas de ellas son sensaciones de culpa, vergüenza, ansiedad, esas sensaciones aparecen, parecen ser de la cara medial del óvulo temporal, y una parte del óvulo frontal, pero esas sensaciones son sumamente desagradables, y uno tiene el deseo de desaparecer o de morir, eso es lo que siente un paciente con depresión, todos los días, sensación enfermante, y sumamente profunda, el paciente ya no desea seguir en esta vida, ya no desea que la película continúe, desea terminarla, a voluntad, entonces aparece lo que es la ideación suicida, en varios de los cuestionarios, cuando aparece la ideación suicida, sobre todo cuando es estructurada, se pide que sea una relatoría muy especial, de cómo son estas sensaciones, para poder identificar realmente el propósito, hay personas que podrían ser melancólicas, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una personalidad un poco triste, lo cual es un rasgo normal en muchos de nosotros, esa sensación de a veces no quererse parar a bailar, de no quererse bailar, o querer hablar de algo que es un rasgo de personalidad, esa sensación puede ser que yo quiera llamar un poco la atención para sentirme recompensado socialmente, pero una sensación tan desagradable como esto de la cruda, es algo mucho más profundo, y es algo doloroso, de tal forma que la persona que tiene depresión resistente, a pesar de los tratamientos, tiene un gran sufrimiento, y es uno de los criterios de tamaño, aquí hay una reconstrucción de resonancia magnética, donde estamos viendo de color amarillo y azul, esta zona del área 25 de Brotman, si ustedes recuerdan, bueno, si le completamos el color amarillo hacia arriba, va todo el giro del símbolo, esta parte entra a la parte anterior del tálamo, va del tálamo anterior, a los tubérculos mamilares, de los tubérculos mamilares regresa el circuito de la amígdala, y este circuito se repite todo el tiempo, muchas veces durante un estímulo, esta es otra reconstrucción, ahí nos está mostrando donde se ubica el símbolo, en esa imagen de resonancia magnética, y este fue el hallazgo que les llamó la atención, a los del grupo de Montreal en Canadá, es donde estamos viendo esa imagen, este es un dibujo de un software que se llama Loreta, es donde estamos viendo el dibujo en líneas blancas, que es el cerebro representado en la cara medial, la imagen que está superior, y lo que es la imagen frontal, obviamente viéndolos de frente a nosotros, obviamente el ojo derecho está en nuestra mano izquierda, y el ojo izquierdo está en nuestra mano derecha, de este paciente, o de este dibujo de este paciente, este es el área subgenual, este es el área que pintó, o que se dibujó con el estudio, con este estudio nuclear, que se hizo con 5-desoxifluoroblucosa, como radiotrazador, para poder ver esta actividad celular, entonces los pacientes que tenían esta actividad, se vio que tenían, que además estaba asociada a esta región, a comparación de sujetos sanos, a una alteración del metabolismo, entonces con ello, se dieron a la tarea de buscar, identificar lo más correctamente esta zona, obviamente vieron que esta zona influía directamente sobre la amígdala, y con ello, se vio que hicieron volumetrías, y pudieron medir exactamente el volumen de, pues desde neuronas, volumen cortical, volumen de capas, para poder hacer una estratificación, actualmente, eso es muy difícil de hacer un sujeto vivo, entonces por eso lo hicieron con estos métodos de función celular, también por medio de tractografía, es bastante difícil hacerlo, por eso es que estos estudios son estudios, todos estos son estudios indirectos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de psiquiatras y de médicos, pues tenemos mucha metodología que no es absolutamente directa, pues no es directa porque no la podemos hacer directa, aquí estamos viendo en este estudio de resonancia magnética, una imagen de donde se encuentra ubicada en tres planos, el plano de que dice coronal, arriba a la izquierda, es el complejo nuclear amigdalino del lado derecho, ahí se ve que es evidentemente del lado derecho, en la imagen sagital, lo que está en el círculo rosa, en el dibujo rosa, es igual el complejo nuclear amigdalino, y ahí estamos viendo en puntos anaranjados, lo que es el hipocampo, y ahí en la imagen axial, estamos viendo el complejo nuclear amigdalino, obviamente enaranjado del hipocampo, y lo que está por delante, parte de la corteza del temporal, entonces por qué está tan relacionado el complejo nuclear amigdalino con el hipocampo, por qué piensan ustedes, pues es porque por las emociones, entra la memoria, si nos emocionamos con algo, esto nos hace que recordemos y tengamos memoria de las cosas, si ustedes recuerdan, bien un acto de cualquier tipo, entra por ese circuito emocional, ahora, qué es importante para nosotros recordar de ello, que una parte y gran parte del manejo emocional, que debería de ser algo que primero deberíamos de aprender todos, cuando somos muy pequeños, el manejo de lo que son las emociones, esto nos podría brindar este gran futuro, en donde podemos controlar nuestras emociones, y podemos aplicar más la capacidad de raciocino, por supuesto que es muy emocionante, estarse reconfortando con imágenes, con capítulos pasados, en donde somos gloriosos, y también pues nadie quiere recordar los momentos en que tropezó, fue triste o fue ridículo, o fue algo vergonzoso o apenante, nadie quiere recordar eso, pero son aprendizajes muy útiles, también el miedo, el terror, y la ira, son aprendizajes muy importantes, eso hace mil años seguramente era sumamente útil, actualmente ya no, actualmente la agresividad que nos permitió crear una civilización, y anteponernos con nuestros iguales, crear las culturas, pues ya no se requiere esto, sino que más bien somos otro tipo de habilidades, cuál fue la primera terapia avanzada, aceptada, que fue el estimulador del nervio vago, después que en otras charlas podemos hablar del estimulador del nervio vago, que es un dispositivo que se pone en el cuello, que se utiliza primariamente para lo que es la crisis, las crisis epilépticas tienen diferentes indicaciones para ellas, cuando los focos no están identificados, cuando hay focos múltiples, cuando las zonas irritativas no se relacionan bien, cuando algo causó que hubiera una epilepsia de múltiples localizaciones, el estimulador vagal puede ser muy importante, o en un paciente que tiene cláusus hipocampal de los dos hipocampos, ya se operó de un hipocampo, pero desde el otro pues no se puede operar, porque quedaría con una falla muy grave de memoria, se le puede poner un estimulador, o como potenciador también para una cirugía que se haya hecho previamente, como una esferostomía, en donde todavía existen algunas crisis, el estimulador vagal tiene una buena eficacia, así como otras indicaciones, pero principalmente se empezó a utilizar en depresión farmacoresistente, en 1997 autorizado por la FDA, esto es porque la gran importancia que tiene buscar un dispositivo que ayude a este problema, que se identificó como un problema grave, aquí estamos haciendo una calibración de él durante la cirugía, ahí obviamente es esto que les muestro es una fotografía, en donde hay una lectura del dispositivo, también lo hemos puesto en pacientes que tienen depresión farmacoresistente, estos son los textos que hicieron que cambiáramos nuestra perspectiva, y apuntáramos hacia las enfermedades, después de que en 2013, Barack Obama dio el banderazo de salida para el estudio del cerebro, de una forma más invasiva, lo que llama el ataque frontal a las enfermedades psiquiátricas, o el ataque frontal a las enfermedades o trastornos de la conducta, este libro de neurotecnología de James Giordano, aborda los problemas sobre todo éticos, de controlar el cerebro, la razón y la conducta de las personas en el mundo, en el año 2014 también sale este texto que es el de SM5, creo que varios todavía siguen haciendo revisiones, siguen apoyándose en el anterior, el ancestro de este, que es el de SM4R, porque tiene los enfoques muy buenos a través de ejes, y este libro de Bo Min Son, que es el libro de China, Bo Min Son, que salió de la UCLA de los Estados Unidos, y es el presidente de la Universidad Pacífica de Neurocirujanos, de los cirujanos, él está en Shanghai, y es de los que más hacen cirugía psiquiátrica en el mundo, son textos que nos han permitido, tener un conocimiento más amplio, este es un dibujo, son dos radiografías, los que se encuentran abajo, con dos cables, y si ven un cuadrito, es un disparo de rayos X, que están haciendo una simulación transoperatoria, los dibujitos que son en verde y en amarillo, los están viendo son de Michael Okun, y están viendo específicamente un sector del núcleo acúmbens, se alcanzan a ver en esta imagen, la trayectoria verde está pasando por el giro frontal superior, medio, perdón, está pasando por el giro frontal medio del lado izquierdo, y la imagen amarilla también por el giro frontal medio del lado derecho, y está atravesando el brazo de la cápsula interna, están viendo la dimensión del ventrículo, bueno, pues a los lados, exactamente sobre los trayectos está la cápsula interna, del brazo anterior, si partimos a la mitad de esa línea del brazo anterior de la cápsula interna, estaríamos abajo, se llamaría ventral, y arriba se llamaría rostral, entonces sería la cápsula ventral, es la punta de más abajo, en donde está esa corteza chiquitita que es el núcleo acúmbens, y parte superior, estaría en la parte rostral de la cápsula interna, entonces a uno le llaman balic, y a otro le llaman dalic, que son los términos de estas dos trayectorias, y estamos viendo cómo son sistemas ya colocados estereotácticamente en las radiografías de abajo, en donde están ahí todos los cables y todos los conectores para hacer las pruebas transoperatorias, que fue lo que mostró Michael O'Pool, mostró esto, en ese año, esta mujer que se encuentra aquí, que se llama Dana, esta mujer, si ven con claridad su sonrisa, del lado izquierdo, es una mueca, si ven, solamente el labio izquierdo está fruncido, en la imagen, si enumeráramos como leemos, en la imagen número dos, y en la imagen número cuatro, que es en la de abajo, solamente la comisura del lado derecho está fruncida, esto nos indica, que cuando, pues con el electrodo, obtenemos esta mueca, la paciente, y como muchos de nuestros pacientes, les da un poco de pena mencionar esto, porque ellos dicen, que primero viene la torsión de la mueca, y luego viene la sensación de felicidad, lo cual es algo muy interesante, porque quiere decir que las emociones, pues realmente nos es difícil controlarlas, porque aparecen antes, junto con otros síntomas, o otros signos, neurológicos, como que, pues que aparezca una secreción gástrica, aparezca muy bien en el colon, empiece a enchinarse la piel, se nos dilaten las pupilas, eso nos pasa cuando vemos al ser querido, y también nos pasa cuando vemos al ser odiado, entonces, estas dos cosas son emociones, que prácticamente son incontrolables, entonces la región, en donde ellos estuvieron estimulando a dos volts, donde aparece en esta imagen, es lo que aparece en el lado derecho, en esta zona de resonancia magnética, donde está la parte de abajo, es el núcleo acúmbens, si ven, se ve abajo también, un poquito mejor, está todo el brazo de la cápsula interna, se ve como un corazón que está inclinado, pues la parte superior, es el núcleo caudado, y la parte inferior, es el putámeni globo pálido, y en esta parte, donde está ese círculo rojo, es donde se encuentra el núcleo acúmbens, el núcleo acúmbens tiene dos regiones, una que se llama core, y otra que se llama shell, pues ya lo vamos a ver, entonces, ellos se dieron cuenta, de que esto era un mecanismo muy interesante, le llamaron entropía, no es entropía exactamente, sino que es que, obviamente, las señales, primero, dan la respuesta evolutiva, que es una respuesta, que es prácticamente involuntaria, que es una respuesta emocional, que después se hace consciente, o sea, primero es emocional, la percibo, hay una respuesta, que es una respuesta muy rápida, del sistema nervioso vegetativo, y después, se me hace consciente, después, esa sensación, me permite enterarme, en mi conciencia, que la estoy teniendo, eso es algo muy interesante, y por eso, pues se formaron, diferentes teorías, una de las más revolucionarias, es del doctor, Ranulfo Romo, que me parece, que en algunas sesiones, lo hemos mencionado, como la libertad, del acto humano, que tiene que ver, con ejercer, esto de la conciencia, que ocurre, con la compatibilidad, de un electrodo, es compatible, con el cerebro, es compatible, con dejarlo ahí, no pasa nada, realmente, bueno, si ven esto, es una micrografía, electrónica, en donde la escala, que es más ancha, de ese hueco, que está en el centro, de la fotografía, rosa, es una escala, de 200 micras, quiere decir, que un milímetro, abarca cinco veces eso, es un quinto, de lo que es un milímetro, y estamos viendo, que hay algunos cambios, como son macrófagos, los comedores, de acero, estamos viendo, un incremento, también de macrófagos, de histiocitarios, algunas células gigantes, que se forman alrededor, como una respuesta, y una gliosis, unas vainas de gliosis, muy pequeñas, de 30 micras, que se encuentran alrededor, entonces, realmente, no pasa nada, porque, las ablaciones, que se han creado, los modelos de ablaciones, han barrido entre 2, y 5 centímetros cúbicos, de más cebral, y aquí estamos hablando, de 200 micras, es algo, que es inadvertido, para un paciente, por eso, se considera, que esta terapia, es, tiene gran biocompatibilidad, y es, hasta donde sabemos, reversible, a la hora de quitar, los electrodos, los electrodos, de profundidad, de DBS, es como si, lo hubiéramos, apagado todo, si se le pueden retirar, porque se haya infectado, o porque haya ocurrido, alguna otra cosa, que es desagradable, un rechace de hardware, alguna cosa, que ya te vamos a ver, en complicaciones, este es el modelo, que se creó, en el año 2008, según un artículo hindú, que, nos produjo, grandes cambios, en nuestra forma de pensar, ahí está, todo esto, que se decía, apareció en Nature, en 2008, y es el artículo, que cambió, la percepción de las cosas, si están viendo, su lado izquierdo, en donde está, la fotografía, de la radiografía, está un cráneo, que tiene dos electrodos, abajo, está lo que es, el sistema de neurotransmisión, que abarca, los cuatro pasos, de la neurotransmisión, que es, obviamente, la producción, del neurotransmisión, lo que es, el transporte, o actualización, dentro del transmisor, lo que es, vertirlo, en la entidad sináptica, y la que es, ese piecito, que está ahí, en la sinapsis, que es la recaptura, de ese transmisor, y esa, ahí es donde actúan, estos fármacos, que son antidepresivos, estamos viendo también, como, en la imagen, también, de la resonancia magnética, abajo, en donde se ve, una marca, de color rojo, eso está, en el tallo del temporal, en una parte, que se llama, alveo de la amígdala, y la expresión de miedo, que tiene la paciente, esa expresión de terror, fue inducida eléctricamente, y se puede inducir eléctricamente, por si estimular, ciertas regiones, de la amígdala, posteriormente, lo que están viendo, en la imagen, más a la derecha, que es una, es una, una disminución, de las conexiones, conexiones sinápticas, de las, de las neuronas, entonces, hay una disminución, del BDNF, y hay una disminución, de la, de la conexión, o con actividad sináptica, esto a su vez, a través del hipotálamo, que es la última imagen, que está a su lado derecho, en donde está, el mecanismo de cortisol, el estómago, todo lo que es, el segundo cerebro, que se llama, que es el, el sistema digestivo, porque ese sistema, piensa por sí solo, ya se hace lo que quiere, sobre todo, en el intestino grueso, ese sistema, regula gran parte, de la, de la absorción, de transmisores, y de reguladores, para nuestra conducta, es algo muy curioso, hasta actualmente, se le está poniendo, mucha atención, a cómo se deben de ingerir, todos estos sistemas, de macrobiota, para poder tener, un buen control, y una vida saludable, entonces, todo esto, nos dice, cómo son estos circuitos, y están interconectados, estos núcleos, que tienen diferentes acciones, durante la percepción, del estado interno, o nuestro estado, de ánimo, entonces, aquí tenemos, esto que nos dice, que un poco, acerca de la definición, quiero mostrarles, un poquito más, acerca de, de estas definiciones, bueno, esto es, algo que nosotros hicimos, fueron nuestros primeros pacientes, quiero mostrarles esto, que es una espectroscopía, la espectroscopía, que está midiendo, esta imagen, que está del lado izquierdo, está en una escala, que va, 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, que son partes por millón, de ese cuadrito, que se está encontrando ahí, esos son, ejen vectores, y, se toman, hacia donde se dirigen, estos vectores, para una resonancia, magnética funcional, y estamos viendo, el primer pico, que se ve ahí, que es de Nacetilaspartato, los demás picos, que son de colina, creatina, y todos estos metabolitos, nos indican, que son los controles, para, para cuadricular el cerebro, quiere decir, que estos son los medidores normales, generalmente, se toman, en los centros semiobales, y estos son, ya tractografías, de pacientes deprimidos, la extensión, de los fascículos, nos dimos cuenta, de que están limitados, entonces, en este primer estudio, que hicimos, sobre el núcleo, cummes, nos dimos cuenta, y esos colores aumentados, es la gran conectividad, que tienen, entonces, nos dimos cuenta, de que empieza a haber, dominancias de fascículos, a cumbo frontales, no me detengo mucho en esto, es un trabajo, que apenas vamos a, a publicar, así muy completo, porque hicimos, este registro, junto con, algunos patrones, electrocefalográficos, para poder medir, algunos criterios, de predicción, y poder saber, hacia donde viajan, si ven, estas tractografías, ya tienen varios años, y bueno, aparecieron, me parece que, Radiology, los publicaron, el Instituto Ramón de la Fuente, con quien estábamos trabajando, de pacientes de nosotros, que, que fueron, sujetos de, de investigación, antes de ser operados, cuando tomamos la medición, y vemos como, hay una disminución, de los tractos, referidos en la literatura, entonces, nos dimos cuenta, de que si existe, un sustrato anatómico, actualmente, ya existen más estudios, de tractografía, muchas personas, las están haciendo, sobre, unos grupos aquí en América, las están haciendo, específicamente, sobre el BTA, que está, en la parte anterior, del mesencefalo, y, ese núcleo, tiene muchísimas, propiedades, entre ellas, se puede emitir, aquí estamos viendo un BTA, el BTA, si ustedes, para los que son, estudiantes, y son médicos, ustedes recuerdan, la imagen del lado izquierdo, donde estamos viendo, el plano axial, y, estamos viendo, a los síntomas encefálicos, si recuerdan, esa carita, que está en el centro, que es un osito, tiene dos ojitos negros, dos orejitas negras, y una especie de, boca blanca, o dentro, de la imagen verde, si, le está dando la vuelta, entonces, las orejas, son los pedúnculos, mesencefálicos, esa especie, de zona oscura, que está ahí, son, parte de los núcleos, subtalámicos, y sustancia negra, y los que son los ojos, que están en el centro, son los núcleos rojos, si, y la boca, sería, la sustancia, la zona verde, ese es el VTA, es donde se produce, la dopamina, de recompensa, ustedes creen, que no hay gente, interesada, en saber, cómo hacer a la gente, sumamente placentera, o plácida, para quitarles, síntomas depresivos, o incluso, para controlarla, socialmente, pues sí, así fue investigado, gran parte, del circuito de la recompensa, por eso se encontró, los que más lo investigaron, fueron las personas, que venden tabaco, y también las personas, que venden alcohol, entonces, esas personas, desarrollaron muchísimo, las neurociencias, para un fin, que no es muy bueno, porque nunca fue terapéutico, más bien fue para, para perfeccionar, el mecanismo adictivo, pero bueno, eso es harina, de la historia, aquí lo que, lo que quiero mostrarles, es que el VTA, que se encuentra de color verde, tiene unas proyecciones límbicas, sumamente poderosas, de, de fascículos, entonces, lo que, en estos dibujos, de hace varios años, se comprueba, con estos hallazgos, que se hicieron, no son pacientes que operamos, los primeros pacientes que operamos, que tienen, les tomamos estas imágenes, y queríamos ver, sus proyecciones, bueno, y esto, bueno, es un, les decía un estudio, que apenas estamos por, por publicar, de aquí están, tres pacientes, los tomé así al azar, nada más para mostrarles, un poquitito, como, el estriado ventral, el estriado ventral, decíamos, que es la zona, que, que se encuentra, por encima, de, de la cápsula interna, la mitad superior, por donde también se encuentra, el núcleo acúmbia, y estamos viendo electrodos, de diferentes lugares, ustedes dicen, oiga doctor, pero Leticia tiene un electrodo derecho, y Javier tiene un electrodo izquierdo, y Esperanza, este, también tiene un derecho, o sea, tiene algo que ver, que sean hombres, que sean mujeres, no, nos dimos cuenta, con el estudio de tractografía, que tienen dominancia, y esto recientemente, apenas el año 2019, se llegó a publicar, por un grupo de investigadores, en todo el mundo, nosotros, lo supimos, un poco antes, pero no nos atrevimos mucho, a publicar de esto, porque, contradecía mucho, muchos principios, muchas teorías, que existían, y no queríamos aventurarnos, porque bueno, los refiris son muy duros, cuando somos latinoamericanos, entonces, nos dimos a la tarea, de volver a verificar, si toda nuestra información, era correcta, por eso que todavía, todavía está en publicación, medimos metabolitos, y medimos muchas cosas, quiere decir, que estos implantes, tienen, son muy, muy seguros, para poder, aplicarse, en pacientes, que tienen depresión, entonces, actualmente, hay un gran interés, por la FDA, para poder hacer, digamos, esta regulación, de qué núcleos, deberían de ser, o pueden ser, los, elegidos, para poder ser estimulados, si, recordemos, lo que decíamos, en 1997, se aprueba, el estimulador, de nervio vago, en el año 2005, se aprueba, el DBS, o, la terapia de estimulación, se va a profunda, en un apartado especial, de la FDA, en donde, se hace, una equivalencia, entre lo que es, la estimulación, de la cápsula interna, y, la lesión, de la cápsula interna, entonces, actualmente, ya existen, varios grupos, en el mundo, que están haciendo registros, de varios núcleos, y obviamente, son los primeros, que van a, a definir, hacia dónde serían, estos implantes, aquí, orgullosamente, en México, empezamos a implantar, hace más o menos, 10 años, pacientes con DBS, y hemos tenido, un largo seguimiento, de ellos, ahí están, el grupo de médicos, residentes, que siempre nos han, ayudado, ahí están los trépanos, mal hechos, bien hechos, que hacen todos los médicos, y que, nos facilitan muchísimo, nuestro trabajo, de hacer, registros, de hacer, estas, estas interrogaciones, en donde los psiquiatras, y psicólogos, lo que hacen, es un trabajo de filmación, y de relatoría, en el quirófano, ahí podemos ver, algunos de los grupos, que publicaron, entre el año 2010, y el año 2013, sí, lo que es, la estimulación, en el símbolo subcayoso, en el, en el caudado ventral, me decían, oye, ¿por qué tienen tantos núcleos? Porque recordemos, que son circuitos, o sea, los núcleos, tienen relevos, entonces me dicen, oiga doctor, entonces, si usted le coloca, un núcleo, en el núcleo, BTA, del mesencefalo, ¿podría funcionar? Claro que podría funcionar, y podríamos hacer, que el paciente, tuviera menos anerónia, tuviera que es, esta incapacidad natural, de sentir, recompensa, o de sentirse bien, claro que podríamos hacerlo, aquí están, varios, ejemplos, desde Kelly hasta Liu, en donde, se tomó como modelo, el OCD, para, para poder, definir cuáles son, los grupos más, más importantes, actualmente, el grupo, quizá que más, tiene más casos, que están, siendo publicados, el grupo de, de Toronto, aquí les hice una tabla, pequeña, de los que están haciendo, estimulación, el grupo de, de China, ha hecho muchos, en varios hospitales, han hecho, cingulotomías, amigladotomías, capsulotomías, han hecho, muchísimas ablaciones, y estos, son los grupos, que han estado estimulando, el grupo de Mayberg, empezó en el año 2005, en el cíngulo subcayoso, después, Kennedy, en Canadá, también hizo cíngulo subcayoso, aquí estamos viendo, como en Alemania, yo estuve en el 2006, con el profesor Storm, y él, hizo, digamos, con el, con el grupo de, de Schaffler, etc., que publicó, los primeros acúmbenes, y entonces, estamos viendo, cómo, midieron a través, de estas escalas, que están a la derecha, que dicen Hamilton, si, las escalas de Hamilton, y el que hizo Malone, en 2008, fue la escala de Montgomery, Asper, que, si ustedes ven, hay cuatro escalas, pilares, para poder decir, que un paciente, tiene depresión, la mayoría, que han usado escalas, bueno, dicen, es que Hamilton, es muy cómodo, porque está muy probada, y bueno, si, a Hamilton D, que es de depresión, es muy cómoda, y está Hamilton, no siento nada de ansiedad, se pueden hacer las dos, y perfectamente bien, también la Montgomery, Asper, es una muy buena, muy buena escala, también, está la escala de Beck, Beck, muy interesantemente, en 1967, publicó la definición, de lo que es depresión, que es que, el individuo, el mundo, y el futuro, no tengan ninguna esperanza, para uno, y uno se sienta, profundamente mal, con estos conceptos, entonces, es una definición, bastante fuerte, y muy precisa, de lo que es la enfermedad depresiva, y, los grupos más recientes, les han interesado mucho, la avenula, sobre todo, en Alemania, empezaron a hacer avenula, porque, han visto, que las conexiones, que tiene, una región de la avenula, tienen grandes zonas, que, a las que pueden, conectarse, un reflejo, de lo que puede hacer, la nanotecnología, no voy a tener mucho en esto, pero, son cosas, que, que, están siendo investigadas, en todo el mundo, porque, todos queremos saber, acerca de preguntas, que son muy sencillas, ¿cómo es que un estado de ánimo, puede cambiar? Bueno, pues, puede cambiar, porque, el estado de ánimo, es algo que está, dentro de nosotros, ¿cómo es que un paciente, puede tener dolor, puede tener conciencia, o percepción de dolor, porque tiene un sistema integrativo, que lo hace? ¿Y cómo es que un paciente, puede, puede ser, tener depresión refractaria? Bueno, porque tiene unos marcadores, moleculares, que lo hacen, entonces, todo eso, tiene que ver, con estos criterios, de elegibilidad, que son, que un paciente, tenga depresión, un fármaco resistente, y esto, bueno, es por los criterios, de resistencia, a estos fármacos, y que cause, un sufrimiento, en el paciente, que sean más de dos psiquiatras, los que tengan, esta evaluación objetiva, y que el paciente, tenga al menos dos años, todos los pacientes, que hemos operado, al menos tienen cinco años, de padecimiento, y unos que tienen, más de 30 años, de padecer depresión, y son pacientes, que sí han tenido, estos cambios, y que me parece, que en alguna otra charla, les he mostrado, algunas sonrisas de ellos, en el transoperatorio, les he mostrado, algunos relatos de ellos, en el transoperatorio, algunas veces, como se escucha, el sonar de las neuronas, de la cumbens, que son cantares, independientes, y como esto se regula, y se percibe, a través de sistemas corticales, los sistemas corticales, son los que finalmente, nos dan la percepción, del mundo, pero todo esto, es de un vórtex, que se comunica, desde la corteza, hacia los ganglios, de la base, entonces, esto es lo que podemos decir, acerca de, hasta dónde van, los sistemas de implante, y que son, digamos, bastante seguros, yo estoy prácticamente seguro, este año, han aparecido, por lo menos, 10 publicaciones, en el año 2020, con respecto a tractografías, electroencefalografía, y desenlaces clínicos, en pacientes operados, de depresión, esperamos, esperamos, bueno, nos obtenemos, o publicar este año, que nos digan que sí, ya lo mandamos, espero que nos digan que sí, nos aceptan, es muy probable, que estemos muy cerca, de que el FDA, apruebe, también por razones humanitarias, el DBS, para depresión, muchas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias por la charla, vamos a dar un par de minutos, para que puedan agregar sus preguntas, por favor. Bien, la primera pregunta la hace Juan Chávez, nos dice, ¿cuál es el porcentaje en riesgo, de que se puede estimular, otra zona distinta, para la depresión? Bueno, actualmente, con los sistemas estereotácticos, la precisión mecánica, o sea, el error permitido, por precisión mecánica, más o menos, es de un milímetro, entonces, esta misma pregunta, que digo, que es una pregunta muy valiosa, la hizo un ingeniero, a Bart Nutin, en Bélgica, en un congreso, que tuvimos allá, en donde, el ingeniero, que de hecho, trabajaba con él, es muy curioso, en el Hospital Católico de Leuven, en Bélgica, le dijo, ¿y cómo sabes, que estás en esa zona? Y entonces, bueno, todos nos dimos a la tarea, de contestar esa pregunta, que no es nada fácil de contestar, porque, en un cerebro fresco, podemos ver, o sea, un cerebro extraído, de un cadáver, podemos ver, dónde quedó el electrodo, porque lo cortamos, podemos saber, aquí tenemos algunos, algunos sistemas, entonces, primero tenemos, la precisión mecánica, del instrumento, tenemos tres sistemas estereotáxicos, que son sumamente, exactos, uno es el Excel, y el segundo es el Richter-Mundinger, me estoy refiriendo, al más exacto, al tercero, del primero más exacto, aceptado en el mundo, al tercer más exacto, aceptado en el mundo, está el sistema Lexel, el sistema Richter-Mundinger, probablemente, los dos estén disputando, en primer lugar, y el tercer lugar, el CRW, entonces, estos tres sistemas estereotácticos, permiten, volver a planear, después de que ya operé al paciente, y volver a ver, qué errores, de acuerdo a las radiografías, que yo tomo en el quirófano, qué tanto se desvió, el electrodo, de lo que yo calculé, entonces, tiene un programa, para hacer un postplan, y dice, a ver, te equivocaste, o se dobló el electrodo, o pasó algo, y te salió así, lo que hacemos, la mayoría, es tomar una tomografía postoperatoria, y la fusionamos, entonces, no nos damos cuenta, inmediatamente, si estamos lejos, porque si, si podemos estar, incluso hasta lejos, ¿por qué? Porque a la hora de mover, o de sacar, una guía, a la hora, como se hacen muchas pruebas, si, si estimulamos, más de dos sectores cerebrales, como pasa en el primer de Parkinson, actualmente, estimulamos, más de cuatro sectores cerebrales, y a veces, metemos cánulas de microregistro, pues es un metedero, y sacadero, de cosas muy pequeñas, de puros cabellitos, podríamos tener el riesgo, de que algo no quedara en su lugar, cada vez es menos frecuente, pero bueno, digamos que el riesgo total, de la zona, es de aproximadamente, un dos a un tres por ciento, de que obtuviéramos ese riesgo, si pudiéramos como estimular, estimarlo de una manera global, obviamente tiene que ver, con la precisión del instrumento, y tiene que ver con el grupo, que hace estos implantes, si es un grupo, que está haciendo, bueno, al menos diez implantes por año, es un grupo, que está en las grandes ligas, si es un grupo, que está haciendo uno por año, bueno, pues es un grupo, que no tiene tantas certezas, sus instrumentos, tendría que tener más experiencia, y hay grupos, que hacen muchísimos implantes, el grupo de Malón, y estos grupos, hacen implantes muy grandes, entonces, depende mucho, del instrumento, también del grupo, que lo esté haciendo, y de qué protocolo, lo estén haciendo, porque si recuerdan, hicimos, ahorita nada más vimos, área subgenual, que es el área 25 de Brotman, y Nucleocumbens, hay otros, que están puestos en marcha, nosotros mismos, empezamos a hacer hipotálamo, hipotálamo anterior, y nos parece, que es muy prometedor, entonces, creo que hay muchas, formas, como de hacer estas, estas aproximaciones, y estas investigaciones, con todos los criterios, éticos, y científicos, y con el rigor, metodológico, que amerita. De acuerdo, muchas gracias doctor, pasamos a la siguiente pregunta, Laza Eduardo Gutiérrez, nos dice, ¿qué ventajas se encuentra, en el tratamiento, de la depresión, con DBS, utilizando, electrodos direccionales? Bueno, ahora tenemos, que los electrodos direccionales, son, electrodos focales, a mí me parece, que es una, una muy buena, experiencia, yo he tenido, la oportunidad, de implantar, electrodos direccionales, en la zona de Parkinson, principalmente, y me parece, que son maravillosos, tienen la ventaja, de que pueden cuadricular, todavía una cosa muy pequeña, que es, esta zona, donde se estimula, y enfocarla, es decir, tengo, estoy teniendo un efecto, que está, no me gusta, porque tiene una parestecia, porque está muy cerca, a la zona de la cápsula interna, yo puedo apagar, esa zona, que se encuentra, hacia ese contacto, hacia la cápsula interna, y solamente enfocarme, a que se encuentran, en el GPI, que es un núcleo, que es para esto, y también, me parece, que entre más pequeños, y como hay que ser, un taller de muchas pruebas, me parece, que dan una gran ventaja, porque pueden apagar, zonas que nos son, incómodas, que nos son, que le son al paciente molestas, o que le son adversas, especialmente, en estructuras que son pequeñas, el núcleo cumbens, es pequeño, o sea, parece como una zona grande, pero la zona de eficacia, es una zona pequeña, muy probablemente, con los electrodos direccionales, podamos resolverlo, la otra es, que existen sectores, obviamente, que falta, conocerlos un poco mejor, que se encuentran, en el mismo, en la misma área 25, de Brodman, una parte, que están en el tálamo, y otra parte, que están en el hipotálamo, que vale la pena, ver un poquito, los efectos límbicos, que se pueden, ver mucho más, nitidamente, con electrodos direccionales, ya que sabemos, hacia dónde apunta, cada electrón. Gracias doctor, pasamos a la siguiente pregunta, la hace Francisco Alberto Villegas López, buenas tardes, ¿cómo se hace la programación, del estimulador? ¿Cuáles son sus parámetros, para depresión y anorexia? Muchas gracias. Sí, bueno, primero, la programación, del estimulador, la hace el ingeniero, de estimulación, la hace un programador, un buen tiempo, lo estuvimos haciendo nosotros, con una programadora, en la época, cuando estábamos, con alguna empresa, y los parámetros, para depresión, son parámetros, bastante, bastante, cortos de, de amplitud, lo que hacemos, es primero, hacemos una prueba, de estimulación, transoperatoria, que el paciente, tenga una prueba, entre 1 y 2 volts, cuando es de voltaje, o entre 1 y 3 mil amperes, si es por corriente, entonces, hacemos una prueba, a alta y super alta frecuencia, una prueba, que es a alta frecuencia, obviamente es a 100 hertz, que es el cantar, de las neuronas, canta muy rápido, y a 180 hertz, actualmente, hay mucha investigación, en lo que es, la estimulación, por, por frecuencia, quienes están haciendo, estimulación giga, que es, arriba de 500, secuencias por segundo, entonces, 500 microsegundos, es mucho, son 500 estímulos, es muchísimo, y lo hacen, con dispositivos, muy nuevos, para investigación, para depresión, de una manera estándar, hemos utilizado, primero probamos, depende del núcleo, hemos hecho, sobre todo, accumbens, y nos hemos dado cuenta, que entre 2, 2.5, 3, hay una muy buena respuesta, y generalmente, arriba de 100 hertz, y al ancho de pulso, y todo esto, depende de si es un electrodo, si es un sistema, recargable, o no recargable, si tiene de un solo lado, tiene de los dos, nosotros empezamos a hacer de un lado, ahora ya sabemos de ambos lados, porque sabemos, que también tiene gracia, pues, lo de los lados, debido a que es de fatiga, de algunos núcleos, entonces, en anorexia, es otro, otro cantar, ya en algún momento, platicaremos, es un tema muy amplio, hemos hecho varias combinaciones, que también, se parecen un poco a estos parámetros, pero son mucho más amplios, de depresión, hay pacientes que responden muy bien, a un voltaje pequeño, o sea, hay pacientes que tenemos en 1.5, y hay pacientes que tenemos en 3.5, entonces, son un poco, un poco variables, pero en general, ese es el rango, aceptado por la mayor parte, de los investigadores en el mundo. Gracias doctor, tenemos otra pregunta más, le hace Alejandro Leiva, excelente plática doctor, ¿alguna otra escala, que se podría utilizar, para estudio de depresión? Sí, bueno, las escalas, que se, se, se realizan, son, primero, para depresión, que decíamos, que es Monro de Asperger, Hamilton D, la expresión de la, este, BEC, el MADRS, MADS, que es una, una escala también, que apenas se va a validar en México, tenemos otras cosas, que evalúan funcionalidad, y esto, yo creo que, muchos de los psiquiatras, o algunos de los psiquiatras, y neurólogos, estarán completamente de acuerdo, una es el eje K, el eje K, evalúa, disfunción, qué tan, qué tan disfuncional, tiene su vida el paciente, si el eje K, habla de funcionalidad, se interesa mucho, por ejemplo, otras cosas, como son las clinimetrías, que tienen que ver con, lo que es, la parte psicológica, del paciente, su test de personalidad, ¿por qué? Porque queremos saber, si el paciente, tiene ciertos rasgos, de personalidad, eso es muy importante, para todos, ¿por qué? Porque hay personalidades, que tienen una condición, que puede ser comórbida, recordemos que los pacientes, no son puros, no solamente tienen depresión, generalmente tienen, más comorbilidades, ¿qué comorbilidades, tiene un paciente, que tiene depresión? Pues puede tener, una adicción a sustancias, puede ser alcoholismo, puede tener, no sé, una depresión, una alteración, como enfermedad de Parkinson, pueden tener un Alzheimer, pueden tener muchas cosas, pueden tener, en muchos casos, un trastorno obsesivo compulsivo, que me parece que esos serían, los que más sufren, los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, tienen ideas que son imparables, que no pueden extraer de su mente, que no pueden detener, ¿no? Una persona con depresión, por lo menos, tiene la parte que, en donde puede buscar, que su atención se concentre, hacia otra cosa, si tiene los recursos, ¿no? Que, por ejemplo, actividades deportivas, o incluso salir, no sé, antes de la pandemia, no sé, irse a una discoteca, etcétera, pero, una persona que tiene, un trastorno obsesivo compulsivo, no puede, utilizar la concentración, ni puede utilizar, el proceso atencional, el paciente que tiene, trastorno obsesivo compulsivo, y que tiene depresión, es muy difícil, porque son pacientes, que tienen, una calidad de vida, malísima, porque están atrapados, en una obsesión, y aparte, tienen tristeza, entonces, tienen ambas cosas, que son sumamente, malas, ¿no? Entonces, bueno, esas son las escalas, más validadas en México, me parece que son las más utilizadas, y las que podemos utilizar. Gracias doctor, pasamos a una pregunta más, la hace Azael Rivera, ¿existen casos, en los que el paciente, tenga un rechazo emocional, después del implante? Sí, bueno, habría que, que definir esta parte, de lo del rechazo, emocional, o sea, más bien que sea, como mi imaginación, que va a tener emociones, lo que es, lo que es, rechazo emocional, que es, tener, tener emociones, o tener, digamos, querer sentir emociones, hay personas, que se defienden así, es decir, ¿cuál es nuestro primer sistema, de defensa, para poder manejar, emociones, alejarnos de las emociones, ¿no? Una persona que, no sé, acaba de romper, con su, con su, novia, o con su novio, ¿no? Y quiere, quiere estar, o lo primero que se le ocurre, es estar solo, ¿no? O sea, lo primero que quisiera, es no saber, de las emociones, ¿no? Hay quienes hacen, digamos, la suplantación, o el intercambio, de emociones, lo cual a veces, no es muy recomendable, ¿no? Es decir, tuvieron una novia, o un novio, y ahora la sustituyen, por otro, entonces no dejan de tener la dependencia, ¿no? Al estímulo, lo cual, pues, no es nada fácil, porque eso, pues, evita el proceso de maduración de una emoción. Entonces, obviamente, la suplantación, o el cambio, no es algo que sea, como muy favorable. Habitualmente, la terapia cognitivo-conductual, hace que, que un paciente que tiene, un implante, mejore muchísimo, en la esfera psicológica, inicialmente, no tiene mucho interés, porque no tiene la energía para poder hacerlo. Recordemos que la dopamina es como el motor, como la gasolina del motor. Entonces, si no hay gasolina, o está muy limitada la gasolina, entonces no podemos avanzar. Y, esta parte de, de tener esa anergia, esta falta de ganas, esta, esta, esta sensación que tienen los depresivos, de que su cuerpo está atrapado, como en el lodo, de que es, no pueden mover su cuerpo, como si no pudieran moverlo, como si fuera un Parkinson profundo, es una sensación, sumamente agotadora y terrible, desmoralizante, es, agobiadora, ¿no? Hay, quienes han, he descrito esta, innumerables escritores, y han pintado, acerca de esto, los cuadros de Van Gogh, y han, hay libros que, bueno, yo les recomiendo, hay uno que se llama Sol Negro, que es una cosa, impresionante, de cómo las personas, pueden percibir la luz, o sea, la ausencia de luz, pueden percibir, la ausencia de colores, la ausencia de creatividad, la ausencia de sensaciones positivas, dentro de ellos, entonces, esa cosa, es una cosa terrible, entonces, primero, es una especie de rechazo emocional, porque lo que uno busca, es no tener emociones, y es una forma de, digamos, que no es exactamente terapéutica, pero es una forma natural, que tiene el organismo, entonces, que haya un cambio, de personalidad, y de algunas emociones, después de un implante, sí lo hay, por supuesto, de hecho, es uno de los ejes, de investigación, lo primero que nos dimos, en las tareas de, que crearon maestrías y doctorados, aquí para esta investigación, fueron que, supiéramos si había un cambio, asumimos un cambio, cuando vimos que las escalas, las clinimetrías, y el cambio en el estado mental, eran medibles, y podíamos ver, que efectivamente existían, entonces, existe un cambio, sí, generalmente, estos cambios son positivos, al menos, bueno, yo soy el cirujano, entonces, yo los veo así, pero los psiquiatras, y los psicólogos, que son los que valen estos pacientes, ellos afirman, que son cambios, bastante positivos, hay un paciente, que yo me acuerdo mucho de él, se llama Javián, él nos decía, hacía preguntas muy desequilibrantes, y nos decía, por qué ahora les interesan, por qué las cosas que eran importantes para él, antes del implante, ahora no son importantes, y ahora hay otras cosas importantes, para todos nosotros, pues, más o menos así es la vida, ¿no? La vida nos da cosas que son importantes, cuando somos chicos, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, y cuando somos viejos, entonces, así van cambiando nuestro orden de importancia, ¿no? Entonces, así son los pacientes, tienen un cambio, entonces, la parte cognitiva, la espera, interpretativa, que es el estado consciente, nos dice, ahora detecté que ya no es tan importante tal cosa, ahora detecto que tengo algo más importante, entonces, ¿por qué? Porque simulemos que la enfermedad psiquiátrica, es estar atrapado, es una cárcel mental, la cárcel mental donde no se puede salir, y no hay un futuro, y no hay una forma de salir de ella, pero una vez que alguien está afuera, dice, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿no? ¿cómo me he preparado para recibir esta vida? o ¿ahora qué debo de hacer? ¿no? O quiero que alguien me mande una señal, o quiero saber, ¿no? ¿qué es importante en mi vida? Y hay tantas cosas importantes y variantes en la vida, desde las cosas más simples, hasta las cosas más complicadas, el desarrollo de nosotros mismos, que esa es la parte más, más importante, venir a experimentar este mundo tal y como es, y a sentirnos bien, y sentirnos bien es una tarea sumamente difícil, para eso pues hacemos todas nuestras actividades de la vida diaria, al menos eso pensamos, ¿no? Nuestro día a día es hacer las cosas bien para sentirnos bien, sentirnos bien es un estado interno, entonces el estado interno es el rechazo emocional, el paciente puede tener algún rechazo posiblemente, no pasa después del implante exactamente, sino que es porque el paciente puede tener un planteamiento diferente, y lo que, una estrategia que decimos que hacen los pacientes, es tratar de no sentir emociones, que es un reflejo natural, una persona que no siente emociones, pues le cuesta más trabajo, porque se ha alejado de ellas, ha tenido un vacío emocional, cuesta más trabajo volver a, a volver a sentir las emociones, porque nadie quiere volver a sentir las emociones de rechazo, de inhibición de los demás, de que juzguen los actos de uno, o que nos estén corrigiendo constantemente, o de sentirnos tontos todo el tiempo, a nadie le agrada ese estado, pero es algo que tenemos que superar todos, y que tiene que ver con esa aceptación, de la parte de lo que somos, de lo que soy yo, de lo que es yo mismo, de lo que es en este caso, pues Manuel, ¿quién soy yo y qué hago? Esa es la parte como más importante, Manuel vino a florecer, pues en este mundo como hombre, entonces bueno, yo me imagino que hasta él, pues vino a lo mismo, solo que cada quien encuentra un camino distinto, entonces bueno, pues espero que haya podido contestar algunas dudas. La siguiente pregunta, doctor, ¿recomendoría implantes para casos de depresión temprana? Nos pregunta Alejandro Leiva. Bueno, quisiera decirles que habitualmente, los primeros pacientes que se necesitan estos implantes, son pacientes que fueron resistentes a todo tipo de terapias, es decir, que hay terapia electroconvulsiva, ahora sabemos que no es necesario que pasen por la terapia electroconvulsiva, porque eso también hace que pierdan neuronas y que pierdan capacidades, es decir, el meter este reset al disco duro, resetear un disco duro de un cerebro, como para que otra vez empiece y se sienta vacío de malestares, no es algo tan recomendado. La depresión temprana habitualmente se trata con medicamentos, ahora, ¿cómo sabemos que un paciente no va a responder? cuando estamos haciendo el manejo con individuos de recaptura de serotonina, si empezamos empezando con un like o con un dual, dependiendo de lo que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Así elegimos, entonces podemos elegir esitalopram, citalopram, que es bastante incisivo, podemos elegir fluvoxamina, si tiene también melancolía y todo esto, y a la vez, el psiquiatra o el médico que está manejando esto, puede decir, no, no, ahora necesita una especie de ayuda, entonces necesita un efecto que sea también, que le ayude a ser eutímico, por eso se llaman eutimizantes, como la carbamazepina y el ácido valproib, que también se utilizan para epilepsia, oiga, pero ¿por qué se utilizan para epilepsia, se utilizan para depresión? Porque es funcionamiento del sistema nervioso, entonces, aunque son conyuvantes, son eutimizantes, algunos quizá mayores que yo diría, no, pues también denle litio, ¿no? El litio tiene pocas indicaciones actualmente, ya casi ninguna empresa farmacéutica compite contra el litio, porque no hay muchos estudios serios actualmente ya sobre el litio, que es la primera razón, y la segunda, porque en la antigüedad casi nada le ganaba al litio, recordemos que no hay un nivel que mida, no hay un nivel de litio normal en el ser humano, si lo medimos, va a ser bajísimo, pero sí se manda a medir el litio para ver que no sea a dosis muy altas, y solamente tiene pocas indicaciones, una de las indicaciones es la recaída de un paciente con un trastorno, pues que sea bipolar o esquizoafectivo, la otra indicación es que el paciente tenga un episodio muy agudo de manía, pero bueno, también actualmente ya hay otros medicamentos que son los antipsicóticos atípicos, y la otra es como potenciar un efecto antidepresivo, algunos dirían que litio, pero también actualmente ya hay una forma de detectar algo que se llama polimorfismos, no sé si han visto que hay pacientes que son psiquiátricos que les hacen un test de la saliva de la lengua, entonces con eso se hace una secuenciación de DNA, y se buscan los polimorfismos, es decir, qué fenotipo tiene el paciente, para ver respuestas a algunos agonistas, que pueden ser de serotonina o de dopamina, y se hace entonces a lo que se llama terapia personalizada, la terapia personalizada tiene la ventaja de que ya muestra así como si fuera un antibiograma, pues a cuáles sí y a cuáles no puede responder el paciente, y esto ahorita estuvo de moda muy en los Estados Unidos, ahorita ya en México hay bastantes laboratorios que lo hacen, y entonces si ustedes quieren saber si les sirve más un inhibidor de recaptura de serotonina, que uno de noradrenalina o un dual, pues se puede saber, o sea ya les hacen un panel de al menos 10 antidepresivos, entonces ya pueden hacer una terapia personalizada con los pacientes, en la depresión temprana lo primero que tiene que saber es que está enfermo, porque esa es la parte más difícil, las personas que se sienten tristes podrían sentir que es normal, y no lo es, sentirse triste por una situación de que me van a bajar el sueldo, o me van a reprobar, bueno pues es normal, durante unos momentos, durante unos días, pero si hay un duelo, que sea de más de 6 meses, el duelo patológico, o si hay algo que sea patológico, una respuesta desproporcionada, si es una persona que se está aislando, 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 porque siente que no debe tener emociones, porque son muy negativas, entonces esas personas pues nos encienden el foco rojo, ¿no? Y para decir, esos pacientes pueden tener una depresión temprana, se sabe que entre más temprano se trate la depresión, mejor es la respuesta, inicialmente no es muy difícil que vaya a ser recomendado como para una depresión temprana, ya veremos en el futuro cómo se comporta primero la certificación, que la FDA lo pruebe, para que coja el fruto también lo pruebe, también se puede hacer, nosotros hemos hecho en pacientes particulares esto, les explicamos que también es parte de lo que es un ensayo protocolario, y les decimos que es una terapia que aún está en fase de experimentación, entonces tienen que entenderlo, tienen que afirmar que si están aceptando esta terapia, pero los pacientes que hemos operado de forma particular pues ha ido bien, obviamente pues el grupo ya tiene alguna experiencia, los psiquiatras que trabajan con nosotros ya saben que son los pacientes, qué tipo de pacientes son, y ven a los pacientes a largo plazo, entonces bueno pues tenemos esos resultados que son también satisfactorios, y en los Estados Unidos están haciendo algo similar, entonces va a llegar un momento que cuando ya se apruebe, pues ya van a tener las aseguradoras y el sistema de salud que entrarle para comprarlos, para los pacientes que lo necesiten, entonces ya podríamos saber a qué otros pacientes se les puede proporcionar. Gracias doctor por la respuesta, Michelle Denise Martínez nos pregunta, ¿cuáles son los principales efectos adversos de la estimulación cerebral, y cuál es el periodo de aparición de estos? Bueno, la estimulación cerebral profunda obviamente, la primera, la primera, el primer riesgo y la complicación más temida que se tiene, es obviamente el hemorragio cerebral, porque se está metiendo un electrodo, este electrodo va a recorrer más o menos entre 5 y 7 centímetros del trayecto, desde la corteza cerebral hasta, desde el cráneo, el pericráneo, hasta el núcleo donde va a llegar, entonces obviamente a todo el mundo le, le aterra la, la que haya una hemorragia, pero aún si hubiera los, el equipo médico, el equipo de cirujanos, el equipo de doctores, tiene que estar listo para atender cualquier emergencia, y tener consciente de, de que puede haber este riesgo, este riesgo actualmente en la cirugía estereotáctica es de menos del 5%, es un riesgo muy bajo, nosotros no hemos visto en, en DBS, no hemos visto hemorragias cerebrales, yo no tengo más de 100 implantados, de diferentes cosas, pero, si lo hemos visto en pacientes con ablación, eso, eso sí, porque es una termocoagulación, se mete un electrodo y genera una quemadura, entonces, ahí sí, eso sí lo hemos visto, lo hemos visto en dos casos, varios pacientes, ¿qué, qué otra complicación puede haber? Bueno, aunque no hemos visto una hemorragia, puede haber un rechazo de, de hardware, o sea, que el paciente rechace, o que se infecte, una parte de esto se ha resuelto, eh, lavando la herida, nos ha pasado en pacientes con, con Parkinson, algunos primeros pacientes que operamos, en donde hacíamos muchísimas horas de registro, y bueno, nos dimos cuenta de que eso podía pasar, entonces, ya después de lavar perfectamente bien, a, este, la herida, y hacer un cierre secundario, se podía hacer, porque antes, se decía que había que quitar todo el, todo el sistema, ahora vimos, ya hemos visto que no es necesario, simplemente cerrando de segunda intención, la herida es, es suficiente, eh, ¿cuál otra, cuál otra cosa puede ser? Bueno, hay algo que se llama tigling, que es, eh, que se tuerce el cable en el cuello, eh, pero eso no pasa tanto con los pacientes de depresión, pasa con los pacientes que tienen trastornos del movimiento, cuando se les tuerce, porque, bueno, si tienen distonía, pues, los pacientes con la terapia implantable, pues, siguen torciendo una parte del cuello, entonces, esos movimientos de, de torsión del cuello puede hacer, que, que se tuerza dentro de, del cuello el cable, y se fracture, ¿sí? eh, generalmente estos son los más comunes, pero la terapia de estimulación cerebral, pues, el principal inconveniente es su costo, que no es una terapia barata, pero si lo medimos en años de, de vida ganados, y la calidad de vida, pues, es sumamente benéfico, ¿no? ¿Qué no daría a una persona por sentirse bien? ¿no? O sea, una persona que, que ha sufrido toda su vida, pues, daría mucho por sentirse bien, ¿no? Y estas terapias, pues, tienen ese lugar, o sea, sí tienen un lugar, por eso es que va a llegar un momento en que van a ser, perfectamente aprobadas, porque si ya fueron aprobadas para otras cosas, que son incluso menos frecuentes, bueno, lo que se quiere es darle calidad de vida, y con el tiempo, también las terapias, eh, van disminuyendo sus costos, a medida que van aumentando los pacientes que lo requieren, y lo, lo vemos en años de vida ganados, y también en años de vida ahorrados, reingresos, reinternamientos, y fármacos utilizados, pues, nos damos cuenta de que, de que es mucho el beneficio. Entonces, el principal problema fue, el problema de los costos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más de Viridiana González. ¿Qué se debe de tomar en consideración para realizar la selección adecuada del paciente? Ah, muy bien. Bueno, primero, eh, tiene que, que comprobarse, como decíamos, por dos, eh, psiquiatras, diferentes, que se trata efectivamente de una depresión, fármaco resistente. ¿Por qué? Porque esto pareciera como muy fácil, y se nos dificulta tanto. Porque si, hagamos de cuenta que todos los que estamos aquí en este webinar somos médicos psiquiatras, ¿no? Yo también, yo no soy el cirujano, somos médicos psiquiatras. y de pronto, por ahí Viridiana nos dice, oiga, pues es que este paciente es resistente. Yo le digo, bueno, Viridiana, quizá para ti, pero para mí no, para Manuel no es resistente. Mándamelo para acá y le voy a dar unos, unos medicamentos que son todavía mejores que todos los que tú le has dado. Ese problema de subjetividad, la ciencia o la expertiz que tenemos los médicos, es lo que hace que tengamos diferentes formas de medir los resultados. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, que sea refractario o resistente o fármaco resistente. Como decíamos durante la charla, que tiene que tener dos ensayos terapéuticos bien comprobados. Entonces, eso hace que yo tenga, pues los inhibidores de la pura de serotonina, como decíamos en la escala de Chase, están los que son los CIMAOs, los antidepresivos tricíclicos, y quizá hasta el final, la parte más ancestral, el litio. Pero así es, inhibidores de recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos e IMAOs. Una combinación de ellos, digamos, de más de dos, que el paciente tenga más de dos años de tener el padecimiento, y más de dos observadores externos. Ahora, Tamayo dice que son otros criterios, o sea, que son que tenga depresión fármaco resistente, entiéndase por eso los ensayos de dos fármacos, y que tenga síntomas muy importantes, que tenga una escala de discapacidad muy alta, que tenga una escala de sufrimiento, o de consecuencias como la escala de Q2, muy alta, y que tenga, digamos, una imposibilidad o una discapacidad social, familiar, personal y laboral. Entonces, esos criterios son criterios de funcionalidad, que son importantes, por eso decíamos lo del eje K. Entonces, estas son las cosas más importantes. Ahora, podríamos decir, ¿cuáles son los pacientes que típicamente llegan a solicitar informes para estos implantes? Bueno, ¿qué les parece una persona que tenga más de 50 o 60 o 70 años, y que tenga síntomas depresivos? Esa persona que ha vivido tantos años con depresión, pues es difícil que piense que se le va a quitar a una persona que sea joven, entre 20 y 50 años, como ocurre en la mitad de los casos de depresión farmacoresistente. Entonces, es muy probable que las personas jóvenes puedan ser varios candidatos, o sea, podrían ser unos candidatos adecuados, pero como el círculo social y familiar desconoce todas las terapias, es decir, estas charlas, yo pues les agradezco a ustedes que me inviten a hablar de esto, porque realmente tenemos algunos atrasos en nuestro México querido, o sea, tenemos atrasos en la medicina, en la psiquiatría y en la psicología de muchos años, ¿no? Entonces, si tenemos atrasos en la tecnología de los nuevos cirujanos, donde me incluyo, aunque tenemos sistemas muy exactos, también tenemos atrasos en la medicina general, y tenemos atrasos en la psiquiatría de muchos, muchos años, y más en la psicología, hay psicólogos y gente que cree en terapias completamente alternativas, lo cual sería igual de mágico que creer que si paso una nube o no paso una nube, o la colita de culebra me la paso por el cuerpo y se me quita, ¿no? Eso sería como mágico, ¿no? Mi bola de cristal para ver que ya me voy a portar bien, pero en cambio, estas teorías, todo esto nace, estas corrientes eléctricas nacen desde hace muchísimo tiempo, hace más de 150 años, entonces, la gente que se pegaba a la botella de Leyden, que se generaba por el pestorpedo que emitía electricidad, se sentía bien, nadie sabía muy bien por qué, ahora se sabe que la electricidad a través del cuerpo tiene un efecto benéfico, tampoco nadie sabe muy bien por qué, pero hay muchas teorías, pero se sabe que la electricidad tiene cambios positivos en el cuerpo, entonces, bueno, poco a poco estos campos se van a ir mejorando, se van a ir teniendo más claros, y ahorita los criterios de selección, pues son los criterios de dos fármacos, más de dos años, y dos psiquiatras, al menos serían como las condiciones más fáciles de identificar, para tener en cuenta como una terapia, no importa que el paciente sea joven, ojo con eso, si un paciente joven que tenga este sufrimiento puede ser un candidato adecuado, y no necesariamente un paciente porque ya tuvo 50 años de enfermedad, pues va a ser el candidato adecuado, a lo mejor esa persona solamente tiene un trastorno de mucha melancolía, su vida es triste porque así la ve siempre, y es un rasgo de personalidad, y no requiere exactamente algún tratamiento, simplemente así lo es, como pasa con algunos artistas, que son perfectamente funcionales, son ricos, pero son melancólicos, entonces eso es un rasgo de personalidad, entonces depende, no depende tanto de la edad, sino que depende un poco más, de los tratamientos que haya tenido, y de los ensayos terapéuticos que haya sostenido. Gracias doctor, tenemos una pregunta más de Asael Rivera, ¿existe alguna comorbilidad, en la que usted contraindique un estimulador? Bueno, antiguamente, bueno, antes de los dispositivos nuevos, se pensaba que los que tuvieran marcapaso cardíaco, no se les podía hacer resonancia magnética, entonces, bueno, debido a ello, no se podía localizar con adecuada precisión, un núcleo para que fuera a ser estimulado, actualmente, digamos que los pacientes que tengan alguna cirugía craneal, que tenga que ver algún núcleo importante, o algún hemisferio importante, pues son candidatos relativos, la comorbilidad más seria sería que, digamos que durante la epilepsia, o un paciente que tuviera epilepsia, que tomara fármacos específicamente, vaso de magnesio o acido vaso de acero, tenga los tiempos prolongados de coagulación, o el paciente esté anticoagulado por alguna otra razón, si es eso específicamente, eso específicamente tiene que corregirse, para poder ser implantado, o sea, llevarlo a hospitalización, hacerle tiempos de coagulación, manejarlo con heparinas de rápida, de alta opresión molecular, y entonces tener los tiempos bien controlados, entonces con esa precaución se puede operar, ¿por qué? Porque eso aumenta el riesgo de una hemorragia, de un sangrado, tanto desde la piel, como el paréntema cerebral o el núcleo, ¿no? Entonces exactamente, bueno, los pacientes que tuvieran un implante previo, podrían ser con una relativa complicación, para poder ver los estudios, los pacientes que tienen anticoagulación, podrían ser algunos pacientes, los pacientes que por algún motivo, no se les puede hacer resonancia magnética, ¿cuáles son estos pacientes? Bueno, un paciente que tiene pese más de 150 kilos, pues difícilmente se le puede hacer resonancia magnética, pero bueno, incluso esos pacientes los hemos operado, le hemos puesto estimuladores, porque nos hemos ingeniado la forma de hacer fusiones, y de hacer incluso ventriculografías, ¿no? En pacientes que tienen esos pesos, así es como empezamos a ser pacientes con tendencia de obesidad mórbida, entonces, pues realmente hemos ido superando, entre todos los grupos, estas posibilidades, y hemos ido pues adecuando un paciente cuando es candidato, pues lo vemos muy bien, pero ahora si ustedes me dicen, a ver doctor, tiene aquí un Prader-Willi, y además de que tiene su síndrome de Prader-Willi, que es una malformación del hipotálamo, también tiene depresión, bueno, eso sería sumamente difícil, no sé si era en el mundo que lo vaya a operar, pero bueno, tiene una deformación estructural de los núcleos, ¿no? Entonces, bueno, sí, seguramente debe de haber algún caso, que no se me ocurra en este momento, que nos haga una contraindicación formal, ya veríamos si es relativa o absoluta, generalmente estos casos, se discuten en grupos médicos, son discusiones, este, de grupos ad hoc, o de comités, o de grupos de estudio, de trabajo, que tienen ya estos pacientes, y que hacemos pues reuniones periódicas, para ver su evolución, para ver cuáles se van a implantar, para ver cuál es el desacabado de la fuente, en fin, para tener más experiencia y conocimiento de nuestros pacientes. Gracias doctor, bien, pues ya no tenemos más preguntas, han sido todas, bien doctor, pues agradecemos su participación, algún comentario final que nos quisiera dar. Bueno, tener en cuenta que, en la, que la depresión, es una enfermedad, del estado interno, y para el estado interno, no solamente hay factores externos, sino que hay un lenguaje, de nuestras propias neuronas, de nuestros propios neurotransmisores, de nuestras propias células, que no, que no se pueden tan fácilmente evitar, y que, que también requieren un apoyo, y requieren un manejo. Yo les invito a que todas, a que hagan difusión, de que existen, de que existe esta enfermedad. Bien, nuevamente agradecemos su asistencia a este webinar, y damos nuestro reconocimiento, y felicitación al doctor, Manuel Hernández Salazar, por su excelente participación. A nuestros asistentes, a nuestros asistentes médicos, los invita, los invitamos a contestar una breve encuesta, que les aparecerá al finalizar la sesión, y a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.